hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar febus hostad pertenece a la clase de medicamentos llamados inhibidores de la santina oxidasa se utilizan para reducir el ácido úrico en personas con gota actúa bloqueando la formación de ácido úrico en el cuerpo este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la indique o se la sugiera para una afección diferente a la cual le he mencionado cómo se utiliza la dosis recomendada de este medicamento es de 80 miligramos una vez al día puede ser tanto con o sin alimento hay varios factores que pueden tener en cuenta para determinar una dosis para una paciente ya sea su peso su estado de salud y se está tomando otro medicamento es importante que si su médico le ha recomendado una dosis diferente que no la cambie y que sigue exactamente lo que le dijo el médico es importante que usted utilice este medicamento exactamente como se le se lo ha indicado el médico si olvide una dosis tome un medicamento tan pronto como no te la dosis olvidada y reanude el tratamiento lo antes posible si es casi la hora de su próxima dosis no se preocupe por la dosis olvidada y vuelva a su horario habitual de dosificación este medicamento está contraindicado para personas que sean hipersensibles a cualquier componente o ingrediente de la fórmula y a personas que estén en tratamiento continuo con asatioprina o mercatopurina